No estoy enterado de eso, ya ven que es bastante trabajo aquí, no, 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 es mucho el trabajo. Pero ustedes son investigadores, mirones profesionales. Pero justamente usted denunció a esa familia, ¿usted cómo vería? No, es que no sé yo lo que está pasando, no sé sobre eso. Yo presenté una iniciativa y lo que sí sostengo es que es importante la reforma al Poder Judicial. Presidente, me ofreceré mi libro para mi madre, por favor. Venga. Tú eres inteligente, pero tu mamá es más inteligente. Eso sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues con la firma de este libro para la mamá de este compañero corresponsal de la fuente, de nombre Silvia, por cierto, es muy hermoso, muy bonito.